Agua en vino cambió Los ojos al cielo abrió No hay nadie como tú No lo hay Brillas en la oscuridad Por siempre permanecerás No hay nadie como tú No lo hay Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Siempre más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana Es poderoso mi Dios Nuestro Dios Brillas en la oscuridad Por siempre permanecerás No hay nadie como tú No lo hay Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Siempre más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana Es poderoso mi Dios Nuestro Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Siempre más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana Es poderoso mi Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Si Dios es grande Mi Dios es grande Mi Dios es grande Mi Dios es grande Siempre más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana Es poderoso mi Dios Nuestro Dios Ven y adoración Ven y adoramos 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 Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Siempre más alto que cualquier otro Nuestro Dios Nuestro Dios sana Es poderoso mi Dios Nuestro Dios Oh 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 Gracias por ver el video